El reconocido periodista, productor y ambientalista norteamericano Craig Leeson se mostró impresionado por la variedad de especies de fauna y flora que contiene el bosque seco tropical de la Universidad del Magdalena, espacio que recorrió junto al rector Pablo Vera Salazar, Claudia Elena Vásquez, directora ejecutiva de Tras la Perla y directivos de esta Casa de Estudios Superiores. Fue realmente muy importante la visita de este documentalista, lo que nos permite es aunar ejercicios que estamos haciendo. La Universidad del Magdalena durante muchos años ha venido trabajando con este bosque seco, un bosque seco que hace 15 años no existía, este es un bosque restaurado y poder mostrar a la comunidad interesada en los temas académicos y en los temas ambientales que desde la universidad estamos haciendo ejercicios es importante. La visita hizo parte de la Agenda de Actividades de Concientización sobre los Efectos de la Contaminación del Plástico en los Océanos, liderada por Carlos Vives y el documentalista Craig Leeson, en donde la universidad participó en una mesa de trabajo entre asociaciones ambientalistas realizado en el claustro San Juan Nepomoceno. Muy emocionado de ver lo que ustedes están haciendo, sobre todo que lo hicieron con recursos de la universidad. Que al ver el trabajo de los jóvenes y la sensación de esperanza que traen ellos a la mesa, tengan ganas de seguir con ese mensaje. El trabajo que están haciendo ustedes en la Universidad de la Magdalena es muy especial. Entonces muchísimas gracias por estar aquí, por ahí presentes y por el buen trabajo que ya están haciendo en la universidad. Para mí es fundamental el apoyo de la universidad. Ustedes tienen el conocimiento en muchas ramas, en muchos espacios, así que nosotros vamos a usar ese conocimiento, vamos a usar, en el mejor sentido de la palabra, a cada uno de esos personajes importantes en cada uno de los espacios, para poder lograr entre todos los fines, lo que estamos buscando como fundación. Estos espacios fueron llevados a cabo para materializar una hoja de ruta que permita una alianza entre la iniciativa que lidera Carlos Vives, la academia e instituciones de origen ambiental, promoviendo proyectos que protejan las playas, parques naturales y zonas verdes de la ciudad y el departamento.